¿Qué ha sido en París? La única palabra de catalán que conozco es merci. Pido disculpas por no hablar más. Tengo un año y medio de vivir acá. Es imperdonable. Viajo mucho, como pueden ver, porque el mapa muestra los puntos donde he estado. Y prometo que dentro de diez años, cuando me vuelvan a invitar a dar una charla, trataré de darla en catalán. Dicho esto, vamos a hablar de ciudades y dividí la presentación en cuatro, en cinco puntos. Primero, las ciudades son esenciales y son más una solución que un problema. Segundo, la Smart City es un concepto que todo el mundo usa, pero no está nada claro. Y tercer punto, hay elementos de solución, pero hay muchos problemas. Entonces, de ahí la propuesta de Datapolis o Participolis y terminaré por una conclusión. No se hagan ilusiones, no tengo solución milagrosa sobre Participolis o la participación ciudadana. Estoy todavía en la fase en la cual trato de proponer una forma de plantear el problema. Y estoy empezando trabajos sobre ese tema con mis estudiantes y con otra gente. Entonces, primero, me parece algo... Aún la gente que trabaja sobre ciudades no necesariamente lo tiene claro, que la importancia de las ciudades se entiende mejor si se plantea como estando en la bisagra de cinco cambios esenciales. Primero, la urbanización masiva. Ustedes todo el mundo saben, porque todas las notas empiezan así, que la población urbana va a duplicar dentro de 30, 35 años. Lo que va a pasar de 50% a 70%, lo que a mí más me llama la atención es que la población urbana casi va a duplicar en 35 años. Y una cifra que deja bastante impresionado, por lo menos a mí, es que es una cifra de McKinsey. Entre hoy y el 2030, China construirá entre 20.000 y 50.000 rascacielos que podrán albergar el equivalente de 10 Nueva York. Repito, en 15 años, entre 20.000 y 50.000 nuevos rascacielos en China, en los cuales van a vivir el equivalente de 10 Nueva York. Eso es la primera, la urbanización masiva es la primera cosa. La segunda es la revolución tecnológica. Todo está siendo digitalizado. Lo que es importante es que no son dos mundos. Todavía la gente, y a veces se me escapa, habla de dos mundos. Son dos capas de un mismo mundo. Y lo que tenemos que entender es que cualquier objeto o persona, cada vez más, tiene una sombra informativa en la capa virtual y que desde esa capa virtual se puede alterar, actuar sobre la capa física. El tercer gran reto, trastorno, es el reto climático. Hemos sido criados todos, aún ustedes que son muy jóvenes, pensando que la ciudad es el problema, puede ser la solución, o mejor dicho, si no transformamos la ciudad en solución, estamos seguros que no vamos a resolver el problema del cambio climático. El problema un poquito más delicado es que hay un nuevo orden mundial. En primer lugar, la población del mundo se desplaza, el centro del mundo se desplaza hasta el este, cuando se mira desde Europa. Es fascinante eso. Eso representa una sexta parte de las tierras emergidas y la mitad de la población del mundo vive en ese pequeño círculo blanco. Para mí es una, si quieren quedarse con una sola imagen, es esta. Además de esto, se pasa a un mundo multipolar y lo que complica el asunto es que este desplazamiento del orden mundial tradicional, bueno, desde hace unos 50 o 100 años, se acompaña de dos crisis. Primero, el cuestionamiento de las fronteras. Hay el ejemplo lindo que es el ejemplo de Cataluña, hay ejemplos más problemáticos que son Ucrania, que son ISIS o ISIL o EI en Irak y Siria. Lo que es incuestionable es que las fronteras del Tratado de Westfalia están siendo, y del Spike Pico en el Medio Oriente y de África, están siendo cuestionadas. La segunda crisis es que los dirigentes políticos están siendo criticados cada vez más por estar demasiado lejos de la gente. Entonces, en este marco, las ciudades aparecen como un elemento alternativo de respuesta. Es un lugar donde puede haber identidad, es un lugar donde se pueden abordar los problemas concretamente y puede haber una identificación que tal vez empiece alrededor del entusiasmo por un club de fútbol. No tengo ninguna ciudad en mente. Entonces, los cinco cambios pragmáticos, la revolución urbana, la revolución tecnológica, el reto climático, el desplazamiento del centro del mundo y el cuestionamiento del Estado-Nación. Ahora bien, perdón, el problema es que frente a esto hay un concepto del cual todo el mundo habla, que es el concepto de Smart City. Es lindo, es una fórmula de mercado fascinante, todo el mundo se recuerda, nadie lo entiende, pero no está claro. No está claro por qué hay una multiplicidad de definiciones, una multiplicidad de apelaciones y una multiplicidad de modelos. Primero, las definiciones. El número dos de la Alcaldía de París, que es el encargado de transformar París en ciudad inteligente, me dijo el concepto, el término ciudad inteligente es un pleonasmo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ciudad es la respuesta inteligente del hombre a los problemas que tiene. Entonces, primer nivel es un pleonasmo. En Wikipedia, el Smart City Council dice, el Consejo define una ciudad inteligente como una ciudad en la cual las tecnologías digitales están integradas en todas las funciones de la ciudad. Lo que hay que saber, y ahí tenemos varios elementos del problema, es que el Smart City Council está compuesto de Cisco, IBM, Huawei, Schneider Electric, todas las grandes empresas que ganan dinero con ese concepto. Wikipedia en castellano dice, una ciudad inteligente es una ciudad o un territorio que se considere inteligente, perdón, una ciudad o un territorio que se considere inteligente se manifiesta fundamentalmente por su carácter multidimensional y multifacético en términos de actores y en cuanto a dominios claves como transportes, energía, educación, salud, residuos, vigilancia, economía, y en desarrollo y utilizaciones de tecnologías. Entonces ya vemos, uno, pleonasmo, dos, la noción de uso radical de tecnologías, tres, algo un poco más amplio, pero la definición que más me llama la atención es esa, el concepto no es estático, no hay definición absoluta de una ciudad inteligente, ni punto de llegada, pero más bien se trata más bien de un proceso, una serie de pasos con los cuales las ciudades se vuelven más vivibles y resilientes y de hecho capaces de responder de manera más rápida a cualquier reto. Es la noción de proceso, entonces estamos entre la noción de pleonasmo y la noción de proceso, si están perdidos, me parece muy bien, todos estamos perdidos, pero eso es la realidad. Ahora, hice una pequeña investigación sobre un otro aspecto, que es la multiplicidad de los términos. Yo hice una búsqueda en Google hace ocho días, entonces, el M quiere decir millones de páginas, New City, 27 millones, Smart City, 8 millones, ustedes pueden ver, etcétera, y ahí hasta Colabora City City, tres enlaces. Yo tengo una lista de 20, pero no les voy a agobiar con la lista de 20, pero es fascinante ver la multiplicidad de términos y de palabras que se están utilizando para hablar de algo parecido. Para mí, hay dos nociones, además de Data Police y Particip Police, que me parecen importantes, es la noción de transformarse, en agregar la inteligencia, no lo consigo decir ni en francés ni en castellano, en inglés puede decirse City Smarting, el hecho de volver inteligente a la ciudad, y el segundo, que es la noción más básica, hacer mejores ciudades, better cities. Entonces, multiplicidad de definiciones, multiplicidad de términos, y ahora, multiplicidad de modelos. la ventaja de ir a pasear por el mundo, es que uno ve, entonces, esto es el centro de operaciones de la ciudad de Río, construido por IBM, en ocasión del mundial, y de los Juegos Olímpicos, es un centro que centraliza las informaciones de los 32 departamentos de la ciudad, permite tomar decisiones en tiempo real, pero centraliza todo. Lo que me parece interesante, es que en el mismo país, hay en Curitiba, al lado de San Pablo, un concepto, que no viene de ahí, pero que ha sido aplicado ahí, que es la noción de acupuntura urbana. Quiere decir que, en vez de hacer proyectos gigantescos, se trata de renovar proyectos chiquitos, lo cual desencadena, según Jaime Lerner, que es el exalcalde de Curitiba, que lo puso en marcha, desencadena reacciones en cadena, perdón, positivas, que contribuyen a sanar el cuerpo, la ciudad, y a mejorar el conjunto. Entonces, son dos como polos, adentro de un mismo país, sobre conceptos de ciudades inteligentes. Pero no todo es tecnología, eso es un lugar, en Gotenburgo, en Suecia, donde hay un señor, que usa los cochinos, los puercos, para mejorar la tierra, porque la mueven mejor, que un bulldozer, y la enriquecen mejor, que con insumos químicos. Y lo que es genial, es que le dan un espacio, pone sus puercos, la gente alimenta, los puercos tienen una calidad extraordinaria, y los vende muy caro, recibe dinero del promotor, que le da dinero para estar, no los alimenta, tiene el puerco, y los vende, lo que es, como es una carne muy rica, a los mejores restaurantes de la ciudad, es un business model extraordinario, y es una manera inteligente, de introducir agricultura urbana, una de las dimensiones, que pueden contar. Por lo opuesto, de esto, Songdo, que es, la ciudad, sobre la cual tenemos más información, porque no es la única, la ciudad inteligente, de referencia, en la medida, en la cual, han puesto, al sur de Seúl, cerca del aeropuerto, han puesto, una, la infraestructura, todos los cables, todo eso, y después han construido, los edificios, con lo cual, hay tecnología en todo, lo que ven abajo, la foto, la foto de abajo, es el centro de control, donde, no se ve muy bien, pero se ve, hay un niño, en una esquinita, que está tomando, una clase de inglés, él está en Songdo, y la profesora, está en Wisconsin, o que se yo, en Estados Unidos, tienen, aparatos, de telepresencia, el problema, es que, la gente, no los compra mucho, porque son muy caros, y arriba, tienen algo, que para mí, es impresionante, eso es un centro comercial, al mediodía, no hay nadie, entonces, Songdo, tiene mucha inteligencia, pero como dijo, un joven, entrevistado, es difícil encontrar, sus vecinos, entonces, el problema, la tendencia, decir eso no nos interesa, es muy fácil, el problema, es que, dada la velocidad, y la importancia, y la urgencia, de la urbanización, no puede ser, que no haya ciudades nuevas, no sabemos, hacer ciudades nuevas, de ahí, el interés, de la noción, de proceso, hay otro señor, que yo, entrevisté, en la India, cerca de, en Hyderabad, que construye, es un millonario, milionario indio, y dice, la gente que propone ciudades inteligentes, es como yo, gente que gana dinero, vendiendo tecnología, él creó su ciudad, que se llama, el señor se llama, Shini Raju, y su ciudad se llama, Shri City, y básicamente, en vez de hacer, como en Songdo, él crea, primero, un anillo periférico, llama a empresas, fábricas, que se empiezan a instalar, las fábricas, traen a los, a los obreros, entonces, crea los empleos, lo cual, parece una buena noción, pero, hay un control, de los obreros, que llegan, que a mí, que viví mucho, bueno, bastante en el Caribe, me hace pensar, en la plantación. México, es otro caso interesante, porque, es una ciudad grande, 21 millones de habitantes, es la ciudad, más antigua, del continente americano, no han hecho, de las tecnologías, de la información, un eje estratégico, y, han creado, un laboratorio, cuya directriz, dice, que quiere, una infraestructura, tecnológica, simbióticamente, relacionada, con la, con la infraestructura, social, básicamente, su peor enemigo, su mayor enemigo, mejor dicho, es el concepto, tradicional, de ciudad inteligente, lo cual, es un ejemplo, de que, mucha gente, no acepta, esa noción, de ciudad inteligente, sé que, en Barcelona, tiene, una, un perfil, mucho más, aceptable, y aceptado, pero, en el mundo, no es tan, obvio, en, en Rwanda, otro polo, en México, la ciudad más grande, una de las ciudades, más grandes del mundo, en Rwanda, ellos, hacen de las tecnologías, de la información, su eje estratégico, pero, en vez de, y, gracias a eso, tienen un crecimiento del PIB, de 8% al año, y, piensan llegar a 11.5% en los años que vienen, tienen un plan de instalación de red, de red 4G, el 95% del, mejor dicho, en, dentro de cuatro años, el 95% de la población de Rwanda, estará en una zona donde habrá red 4G, lo cual es impresionantísimo, porque es un pequeño país, subdesarrollado, no hay todavía electricidad en todas partes, lo que es interesante, es que apuntan a la aldea inteligente, la aldea inteligente, en la cual, todo el e-government estará instalado, se podrá en los pueblos, hacer todo, a partir de las, de los conceptos básicos, del, de la ciudad inteligente, y del gobierno electrónico, y por fin, como ejemplo, otro modelo, Singapur, la ciudad, más rica del mundo, o una de las ciudades, más ricas del mundo, en la cual, no sé, ¿quién vino en coche aquí, o en carro, no sé, ¿quién vino en coche o en carro? ¿Nadie? Muy bien, en Singapur, cuando uno compra un coche, tiene que pagar, era hace unos meses, dos veces el precio del carro, en impuesto, y ahora son tres veces, y según la hora en la cual, entra en la ciudad, tiene que pagar más, y en fin, entonces, está hecho para que la gente, no use su coche, hay otras ciudades como Hamburgo, como Copenhague, que también están yendo en esa dirección, y lo que es interesante, es el esfuerzo que hacen, para proveer transporte público, agradable. Entonces, hemos visto, que, el concepto, la realidad, de lo que se trata de hacer, en términos de ciudad inteligente, varía mucho, con Río, centralizado, Curitiba, acupuntura, Gothenburg, con los cochenos, los puercos, Songdo, con la infraestructura, puesta antes, Sri City, con la construcción de fábricas, antes de cualquier cosa, México, con la lucha contra la ciudad inteligente, un pequeño laboratorio, que no tiene presupuesto, Ruanda, con las aldeas inteligentes, y Singapur, que es la ciudad, que es el modelo, probablemente, Singapur tiene 5.7 millones de habitantes, pero, los chinos, están pidiendo a Singapur, que los ayude, a desarrollar las ciudades inteligentes de China, y la primera cosa que hizo Narendra Modi, y el nuevo primer ministro de la India, fue ir a Singapur, para pedirle a Singapur, que le ayudara, a hacer 100 ciudades inteligentes, quiere decir, que ese pequeño pueblo, está influenciando, un mil, un mil millones, mil millones, un mil cuatrocientos millones, de habitantes de China, y mil cuatrocientos, y mil trescientos mil millones, de habitantes de la India, una influencia considerable, Barcelona es probablemente, la ciudad que tiene, la mejor imagen en este campo, pero la competencia es dura, entonces, ahora vamos a adentrarnos un poco, en lo que es la, no, vamos a cambiar, vamos, sobre lo que he dicho hasta la fecha, hasta el momento, preguntas, comentarios, desacuerdos, críticas, todo está bienvenido, vamos a interrumpir un poco para, y después seguiremos, un micrófono, ¿cuánto hay de marketing, inducido en el concepto de Smart City? Yo quite la palabra, en los apuntes de mi presentación, porque lo tomé, acabo de terminar un libro, sobre esto, y la primera palabra que uso, es la palabra marketing, que hay que vincular, espero que no sean mis teléfonos, que hay que vincular, con la noción de que es el mercado, más importante de tecnologías, de la información, de los 20 años que vienen, entonces, obviamente hay marketing, el problema, es que pega, Smart City, todo el mundo ya tiene la palabra, aunque hubo una investigación en Francia, hace meses, no sé, no me acuerdo cuánto, la mitad de los franceses, no saben lo que es, ni tienen idea de lo que es, y no hay una cena, o una comida, donde vaya, aparte con los amigos especialistas, donde hable de Smart City, y donde no me pregunten, y qué cosa es, entonces, hay un marketing, que se explica por el mercado, pero que pega, y que hace que nosotros no podemos, cualquier sea nuestra relación con el término, no podemos ignorarlo, tenemos que entenderlo, y eso es lo que trato de hacer aquí hoy, y en mi trabajo, y tenemos que darle una vuelta, que es la idea de Datapolis, o Participolis, es darle una vuelta, un pequeño giro, para restablecer, reequilibrar, y quitar la dimensión marketing, el problema siendo que sí, las tecnologías de la información, pueden ser útiles, para mejorar las ciudades, y eso es el problema que tenemos. Otra pregunta, despiértense, o vayan a tomar un café, pero después vamos a prohibir la palabra a las de la primera fila. Te la faig en català, Francis. Jo, per defensar el concepte de Smart City, Smart City Sense, em sembla que a cada època en què es produeix alguna conjunción de la societat, amb algun recurso tecnològic, que acaba provocant un cert, que pot provocar un cert salt qualitatiu en la vida o en la relació d'aquestes persones, s'acaba encunyant un terme que ajudi a encomanar a tothom què vol dir aquell canvi, no? Per veure, ara, el Mobile World Congress, no? Estan parlant moltíssim de l'Internet de les Coses, Internet of Things. Doncs, esclar, un Smart City, suposo que molt relacionada amb el tema de l'Internet de les Coses o de la provisión de datos mediante sensores o... Clar, això per al conjunt de la població encara hi ha un desconeixement gran i potser hi ha una part positiva que és que fer servir aquestes etiquetes pot ajudar a situar una mica de què estamos hablando, no? Eso trato en parte de responder en lo que sigue con tu perdón, pero yo fui ayer al Mobile World Congress y me llamó la atención. Por ejemplo, entrevisté al ex responsable de la informática de la ciudad de Seúl, que es una de las más... Singapur es 5 millones, Seúl es 25 millones, bueno, el conjunto. Y es un lugar donde hablan, lo voy a explicar, de Smart City desde el 2003. Y él me dijo, nosotros lanzamos el término demasiado temprano y pensamos en sensores. Y ni Seúl tiene el dinero para poner sensores en toda la ciudad. Lo que sí pasa es que hay teléfonos móviles y entonces tenemos que usar los teléfonos móviles como captores. Entonces, el gran cambio en la historia de la reflexión sobre ciudades inteligentes, sobre captación de datos, es pasar de una infraestructura pesada, puesta por la municipalidad, a la captación de datos proveniente de los teléfonos móviles. Por ejemplo, concreto, ellos hicieron, decidieron, se preguntaban cómo hacer las mejores rutas de bus nocturnos. Entonces, tomaron el mapa, el heat map, como ustedes en Barcelona tienen el heat map de las fotos Flickr, de donde la gente toma fotos para ver dónde andan los turistas. Ellos tomaron con los datos de la empresa telefónica el heat map de las llamadas entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana para ver dónde había gente. Y entonces, a partir de eso, propusieron, diseñaron las rutas de los buses para ir de los lugares más, en fin, para responder a la demanda a partir del Big Data. Lo que me llamó la atención ayer en la mañana es que hay muy poco sobre ciudad en Mobile World Congress, lo que me parece una falta de comprensión de lo que está pasando. Felizmente, Barcelona tiene el Smart City Expo en Congress, pero en la reunión de estos días hay poco, hay una Innovation City, yo fui y hay tres pendejadas, no hay gran cosa, no surgió, no sé, no era obvio o no lo encontré, una reflexión seria sobre la relación entre móvil y eso. Vamos a pasar a lo que sigue y primero, ¿de dónde viene la idea de Smart City? Yo he encontrado y he buscado de un reto lanzado por Bill Clinton en 2005 a John Chambers que es el presidente de Cisco, la gran empresa que hace routers y que hace infraestructura informática, diciéndole es fascinante la tecnología que tienen pero ¿por qué no la usan para mejorar las ciudades? Cisco puso un presupuesto de investigación sobre el tema porque no se les había ocurrido de 25 millones de dólares y empezó a comercializar los resultados en el 2010 por lo tanto Clinton 2005 primera cosa concreta de Cisco en el 2010 IBM enseguida entendió que había algo y creó la noción de Smarter Cities un programa que lanzó en el 2008 pero lo que era interesante es que en el 2005 en Bilbao hubo un congreso de la ONU en el cual las autoridades locales reflexionaron sobre la sociedad de la información y se plantearon definir una estrategia común de acceso de los territorios a las tecnologías de la información por lo tanto idea de un señor inteligente pero práctica la gente que está trabajando que está haciendo las cosas ya estaba hablando de eso en un congreso que tuvo lugar en el mismo año en Bilbao la tendencia se aceleró en el 2008 porque hubo tres puntos de inflexión tres ¿cómo se dice? ¿rebasamiento? ¿se puede decir? no, no el hecho de rebasar no de desbordar de rebasar la población rural en el 2008 fue rebasada por la población urbana el número de líneas fijas fue rebasado por el número de líneas móviles de banda ancha y el número de humanos en línea ha sido rebasado por el número de objetos conectados el 2008 marca un giro muy importante en la problemática que estamos viendo pero esto es básicamente alrededor del occidente y Corea del Sur como lo decía lanzó el concepto desde el 2003 alrededor de la noción de computación ubicua ubiquitous computing y entonces crearon un programa de U-Cities no lo llamaban smart cities pero U-Cities para ciudades ubicuas para ciudades en las cuales había informática ubicua computación ubicua y en el 2005 quiere decir el día en el cual Clinton dice hoy soy muy inteligente tengo una idea en el cual los responsables de territorios de Bilbao dicen pues tenemos que plantearnos el problema Corea lanzó un programa de 12 ciudades inteligentes dentro de las cuales Songdo de la cual alguna gente a pesar de las limitaciones dice que es el único el único éxito de ese programa de 12 ciudades gracias a la integración de la infraestructura pero sin acceso a la dimensión social entonces esa pequeña historia se va acompañada de un creciente rechazo o riesgo de rechazo y para mi el riesgo de rechazo es preocupante porque puede yo encuentro gente que dice que no quiere saber de tecnologías en cuanto a ciudad porque por los riesgos de centralización etcétera entonces ¿por qué? porque el concepto dominante es el del marketing de las grandes empresas lo que yo llamo datapolis la colección de datos y su manejo inteligente y el problema es que los promotores de ese concepto no tienen credibilidad porque tienen intereses entonces hay una gran resistencia en mucha gente hay gente contenta entre otras cosas en las administraciones en algunas administraciones porque es un interlocutor fácil pero mucha gente descontenta como Gabriela Gómez Monta en México y sería una lástima no usar esa dimensión de las grandes empresas y voy a tomar tres ejemplos uno la noción de seguridad permite el hecho de tener cámaras en todas partes yo puedo estar en contra y me preocupa pero puede dar seguridad contribuye a la seguridad algo muy importante en la ciudad otro ejemplo permite tomar decisiones en tiempo real que sea relacionadas con el tráfico o por ejemplo la justificación para crear el centro de control de río era tomar medidas rápidas en caso de inundaciones que hubo en el 2009 o 2008 pero el caso no sé si están familiarizados con este el caso que más me llamó la atención es un caso de Nueva York donde eso es puro uso del Big Data en Nueva York hay incendios como en cualquier ciudad y ellos gracias a un trabajo de inspección regular se dieron cuenta que la mayoría de los incendios provienen de departamentos en los cuales el dueño hizo alteraciones ilegales para poder meter más gente pero ellos no pueden todas las alteraciones ilegales no son peligrosas pero muchos de los incendios provienen de esos lugares y ellos descubrieron juntando datos que los lugares donde había habido incendios y donde había habido alteraciones ilegales eran lugares de gente que no pagaba sus impuestos o que tenía problemas de crédito en el banco entonces a partir de eso mandaron a los inspectores tomaron los que tenían problemas de pago de impuesto y mandaron a sus inspectores a esos lugares y eso representa no me acuerdo y me perdonarán pero una disminución significativa del número de visitas y por lo tanto de su eficacia entonces yo creo que solo con ir al 10 o 20% de los lugares podían ubicar el 80 o el 90% de los lugares donde podía haber incendios el responsable de eso se llama Flowers ha sido el responsable de los datos de la ciudad de Nueva York de Bloomberg y es un uso de los Big Data que permite una mayor eficacia en el manejo de la ciudad entonces si tiene interés y la fue en el Smart City World Congress del año pasado en diciembre yo no me acuerdo yo puse 2014 y de repente puede ser que sea en 2013 que escuché una frase muy interesante de Peter Madden que es responsable de un think tank de una consultoría en Londres y que dice que hay una tensión entre inteligencia y participación y eso a mí me parece muy interesante y dice queremos inteligencia pero no queremos que nuestra vida sea manejada por algoritmos y queremos que la inteligencia haga cosas para los ciudadanos de ahí la noción de data police o particip police esas dos fotos son arriba en Plaza Cataluña si no me equivoco ahí es durante el movimiento de los signidados gente que está discutiendo es la participación ciudadana y abajo que es fascinante si usted por lo menos yo lo hice varias veces y siempre me da lo mismo en mi ordenador si ustedes ponen en Google Smart Cities y ponen imágenes van a ver todo las primeras la primera línea de imágenes que salen son eso ninguna de las cuales me parece muy simpática y atractiva para vivir entonces para mí esas dos imágenes dan una idea de la tensión entre data police y particip police hagan la experiencia entonces a partir de eso yo como cubrí las tecnologías de la información durante muchos años me acordé de un libro de John Markoff que era el corresponsal de New York Times y el más antiguo corresponsal en Silicon Valley porque nació ahí y que hace una historia del ordenador personal del PC y dice que la historia siempre ha sido el fruto de una tensión entre el SRI que es el laboratorio Stanford Research Institute que es el laboratorio donde se trabaja desde hace 40 años sobre la inteligencia artificial y los hippies de Silicon Valley que luchaban contra la guerra de Vietnam que tomaban el SD y que hicieron el Whole Earth Catalog si ustedes ustedes son muy jóvenes para saber de esas cosas pero en fin 60, 65, 78 los 70 entonces por un lado había el ordenador como la solución a todo y por otro lado mientras no se me olvidan no tengo inconveniente en ponerlos allá perdón y entonces y la inteligencia aumentada lo que es interesante es que el promotor de ese concepto de inteligencia aumentada es el señor que inventó el ratón y que inventó el interfaz gráfico que estamos viendo entonces eso fue el primer tiempo en un segundo tiempo con la aparición de la internet y de la web 80 para 1, 93 los 80 para 1, 93 para lo otro es que la tensión se transformó se desplazó desde por una parte la recogida masiva y el tratamiento de los datos y por otra parte la comunicación horizontal la comunicación horizontal es lo que más utilizamos el chat los emails skype todas esas cosas y es lo que transforma la eficacia de las organizaciones de organizaciones piramidales a organizaciones horizontal y está incluido en una frase muy conocida de la web la arquitectura de participación las tecnologías que tenemos con la web y con la internet descansan sobre una arquitectura de participación lo cual en la cual utilizamos mucho entonces primero recopilación y tratamiento de datos o arquitectura de participación segundo centralización o la esencia de la internet autonomía en los márgenes entonces esas son las tensiones pero no hay manera de entender bien la evolución de la informática sin entenderlo adentro de esas tensiones podemos formular pueden formular como quieran pero siempre hay la tensión toda la propuesta toda la reflexión que propongo es que al datápolis de las grandes empresas las empresas que recogen datos que centralizan que tratan datos etcétera podemos no oponer pero agregar participolis la participación la arquitectura de participación no se trata de escoger uno contra el otro sino se trata de sacar lo mejor de los dos y obviamente hoy en día tenemos que empujar proponer promover desarrollar más lo que es la parte participalis algunos ejemplos de cosas que he visto uno de como entonces les dije al principio es un trabajo work in progress como se dice aún en castellano hoy en día entonces es un trabajo que está en marcha pero yo trato de trabajar con base en ejemplos sólidos les escogí algunos ejemplos uno los food trucks de San Francisco los food trucks son los camiones cantina los camiones restaurantes entonces estaban prohibidos y ellos hace cuatro o cinco años empezaron a utilizar Twitter para decir a su gente dónde los podían encontrar primera etapa uso de la tecnología segunda etapa los restaurantes dijeron ajá entonces fueron a buscar las listas de seguidores de los food trucks y para hacerle ofertas de comidas más interesantes etcétera fue el tal el movimiento que el gobierno de California tuvo que tolerar los food trucks que es una solución buena para la aquí hay muchos bares en todas partes en San Francisco no es así entonces el uso de la tecnología la comunicación horizontal permitió la emergencia de algo y la ciudad tuvo que aceptar no el estado de California en Singapur segundo ejemplo hay mucho trabajo de los hackers en hackatones hackatones reuniones de 48 horas para salir con una con un empezar con un reto salir con una propuesta de aplicación un ejemplo entonces se consiguieron datos de las empresas privadas luego una cosa muy interesante que no se aplica en Barcelona creo pero que es muy interesante cuando fueron a ver el gobierno de la ciudad para decir queremos datos dijeron pero los datos están abiertos open data o hay algo así pero el problema es que muchos estaban en pdf que es decir no se puede tratar el problema no es que esté abierto así sino que se pueda utilizar dimensión no suficientemente tocada en varios casos un ejemplo que me llamó la atención de una aplicación divertida todo el mundo trabaja en rascacielos muchos y el problema de rascacielos es como el problema de esos edificios aquí en el invierno o en París en el invierno aquí tanto en el verano como en el invierno la temperatura la temperatura de esos edificios nunca satisface a nadie ellos hicieron una aplicación que permite votar sobre la temperatura que se quiere y con un poco de sensores que para cada piso van a poder afinar etcétera es el tipo de cosa que viene de los acatones en Jakarta desde el 2008 hay un chavo que empezó a usar las cámaras en circuito cerrado para tomar imágenes del tráfico nadie sabía nadie sabe todavía a ciencia cierta lo que cuál es la situación del tráfico y entonces instaló utilizó cámaras existentes instaló cámaras y la gente contribuye con información sobre la situación del tráfico en Nueva York hay un ejemplo que me parece muy interesante de un tipo que se llama Daniel La Torre medio noruego medio colombiano y que es un fanático de bicicleta y entonces hizo que quería preguntar a la gente dónde querían las pistas para las bicicletas pero se dio cuenta de una cosa muy interesante la gente en su mayoría tiene dificultad con los mapas pero no con los mapas satelitales entonces ¿por qué? porque el mapa satelital uno ve el edificio ve la calle y la reconoce hay un grado de abstracción menos y entonces al simplificar consiguió una participación mayor eso es un ejemplo de lo que hay que hacer en Beirut sobre seguridad primero lo hicieron yo lo vi hace tres años un sitio donde uno podía sacar foto de los huecos en la calle y son muchos y hasta había un concurso etcétera pero en Beirut hay guerra hay tensión hay etcétera entonces ahora tienen un sistema tienen aplicaciones para decirse no ve por allá que hay cristianos o hay chiítas o hay sunnitas o no ve por allá que están disparando o no ve por allá etcétera entonces la ciudadanía usa ese tipo de aplicación para cuidarse a sí misma y en Barcelona tenemos una propuesta nueva interesante que se llama Apps for Citizens que busca el empoderamiento mediante la creación de apps cívicas es un modelo de desarrollo tecnológico sustentado en la inteligencia y el talento compartido lo que llaman crowd y es un modelo social de participación ciudadana entonces esos son ejemplos tomados en varias partes del mundo de pequeños pero significativos que abren puertas que abren avenidas que abren pistas sobre lo que se puede conseguir hacer después quisiera hablar un poco de de un problema que parece ser semántico pero que es más serio que es participación o coelaboración ciudadana yo pienso que participación está muy bien y los activistas más serios me dicen pero participación es porque la municipalidad la municipalidad te invita a participar coelaboración es el hecho de contribuir al diseño yo estoy convencido que la participación tiene que llegar a la a la contribución al diseño de la ciudad y a su manejo pero creo que participación es como como Smart City es más fácil y bueno puede servir lo que es importante recordar es que hay tres niveles clásicos de participación ciudadana con base en las tecnologías de la información la democracia electrónica que enriquece el funcionamiento democrático el gobierno electrónico que pone los servicios a disposición de los ciudadanos de manera electrónica y la gobernanza electrónica lo que me parece interesante es una definición de wikipedia el gobierno electrónico es en sentido único y la gobernanza electrónica es bidireccional pero esos son los que se encuentran en la literatura sobre esos asuntos yo pienso que participolis agrega algo pero más cerca del piso más cerca del suelo más cerca de la gente se trata de cosas concretas como un semáforo nuevo conjunto inmobiliario de trabajo comunitario y de open data no podemos olvidar que es difícil perdón difícil es muy fácil que los ciudadanos bueno que algunos ciudadanos participen en tiempo de crisis es muy difícil que participen en tiempo normal todos los días de ahí la noción de cosas concretas de ahí la importancia de la simplificación como lo hemos visto con Daniel Latorre en New York en Nueva York y hay una aplicación que me gusta mucho es impresionante es una aplicación para iPad que se llama Ciudad Sin Límites desarrollada por un arquitecto francés se llama Alain Hank y que permite usted se pone hay que hacer un trabajo con una con una con una alcaldía con un municipio usted entonces tiene datos se pone en una esquina o en una avenida y entonces dice yo quiero más 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 árboles pone un cursor y mueve más árboles aparecen quiero menos gente o más gente aparecen los edificios quiero más biciclistas ciclables etcétera entonces pero al final hay que ver que no se puede tener todo se puede tener nada más una parte de esto y cualquier decisión tiene impacto sobre otro entonces ese tipo de herramientas el concepto de que sea concreto que sea a nivel cerca del suelo y de la gente y una reflexión sobre las herramientas es interesante agregaría que no podemos oponer nada más las grandes empresas y los ciudadanos las startups pueden ser muy útiles y hay una multiplicación de startups con interés cívico tengo tres en mente bueno que yo he visto en una conferencia en París hace dos meses una es de Chile que se llama Capo Bike básicamente utiliza a los ciclistas diciendo son los que mejor conocen la ciudad y les recogen sus datos y para conseguir su participación hay una capa de gamificación de gamification para que ganen puntos etcétera sistema conocido hay uno que me espanta pero en fin los gringos son gringos se dicen aquí los estadounidenses los gringos yo pasé 15 años en México con su perdón entonces los gringos tienen una obsesión con la enfermedad entonces hay un sitio que se llama seekweather.com y entonces ellos captan lo que se dice en las redes sociales y hacen mapas para decir no vaya por ahí porque tú puedes enfermar más que si vas por allá y por fin hay blockpark.fr un sitio francés que ha conseguido una manera de poner inteligencia en el concreto y entonces pone en la calle y uno llega con su teléfono puede pegar el teléfono y saca información local sobre lo que está pasando lo que puede ver los comercios en fin etcétera entonces las startups pueden jugar un papel importante al lado de los ciudadanos conclusión una que yo he dicho 50 mil veces en mis conferencias perdón las tecnologías de la información no son ni malas ni buenas ni neutras la frase de Krasberg un científico de la tecnología todo depende de la forma en la cual se utilizan data police la concepción dominante de smart city es útil pero debe ser utilizada con cuidado participolis nos puede abrir puertas interesante pero requiere trabajo y me acordé de García Márquez que terminó su discurso de aceptación del premio nobel de literatura citando a Luis Cardosa y Aragón que es un poeta guatemalteco poco conocido que decía la poesía es la mejor prueba de la existencia del hombre puede ser que la ciudad también gracias por su tiempo y pasamos a preguntas seguimos con preguntas comentarios etcétera bueno yo yo tengo perdón tengo una pregunta respecto al concepto de participolis por un lado los cree que los los poderes públicos están realmente dispuestos a a dar poder o empoderar a los ciudadanos y por otro lado cree que los ciudadanos realmente mayoritariamente están dispuestos a asumir más responsabilidad a través de este empoderamiento gracias por esas dos preguntas a los cuales no soy capaz de contestar vamos a tratar mi forma de responder a la primera parte es decir lo que me fascina en las tecnologías de la información desde que empecé a interesarme en ellas en el 92 es que cambia los espacios de confrontación pero siempre hay confrontación entonces obviamente no necesariamente el alcalde de cualquier ciudad del mundo que tiene sistema tradicional de funcionamiento lo va a cambiar pero lo podemos pedir lo podemos exigir lo podemos empujar y hay un detallito que me parece interesante si uno lee con atención los discursos de Smart Cities de Cisco de IBM etcétera ellos empiezan a hablar de participación ¿por qué? porque se dan cuenta que si no corren el riesgo de rechazo el riesgo de rechazo de la noción de Smart City es real entonces hay un miedo por parte y la democracia con el perdón de todo el mundo también existe o debería existir a nivel de la ciudad por lo tanto la evolución hacia una democracia más participativa es algo que está en el aire para lo cual hay que luchar en segundo lugar yo mencioné rápidamente pero mencioné la dificultad de conseguir que la gente participe en tiempo de paz es un problema real dos comentarios en primer lugar yo creo que poner las cosas a nivel concreto como lo dije puede facilitar y en segundo lugar yo creo que hay que cambiar algo para mí las tecnologías de la información me obligan a pensar de manera diferente y una de las cosas claves y complicadas es que hemos sido formados a pensar que lo bueno tiene que durar y que lo bueno tiene que ser general y global de ahí los partidos entonces yo creo que el movimiento ciudadano yo creo que lo que podemos hacer con la arquitectura de participación puede tener un objetivo limitado por un tiempo limitado yo todo el mundo no tiene que estar participando todos los días sobre todos los asuntos de todo el entorno pero hoy yo me voy a interesar en el semáforo mañana el señor se va a interesar en la escuela mañana la señora se va a interesar en la construcción de un edificio que le hace sombra etcétera todos tenemos y lo hacemos durante tres meses seis meses etcétera pero se y no es un fracaso cuando termina eso es la clave limitado por un tiempo determinado y lo que me fascina yo no conozco ni bien Francia ni bien España porque me pasé 35 años viviendo en otras partes del mundo pero lo que estoy descubriendo en Francia donde estoy haciendo investigaciones y las haré aquí también es que hay una profusión increíble pero increíble que me sorprende de acciones colectivas ciudadanas chiquitas y cuando le pregunté a mi SICA que yo mencioné que es el número dos de la alcaldía de París y tú sabes cómo conectarte con lo que la gente hace y me dijo no yo no sé o sea hay un problema de ahí el interés de trabajar de desarrollar ese punto de participolis estoy trabajando la creación de un observatorio de participación ciudadana para dar información sobre lo que la gente hace en todas partes del mundo y para tratar de facilitar que intercambien porque la aplicación de parking por ejemplo puede ser hay 50 y no hace falta que haya 2000 puede tomar otra y etcétera etcétera otra solo los hombres preguntan aquí creía Cataluña más avanzada Diahokishou Diahokishou Hola yo soy buenos días soy Alex Hinojo uno de los impulsores de Wikipedia aquí quería hacerte un par de preguntas una has hablado de la tensión entre el eje vertical y horizontal y con todo esto de las hermarsitis se ve un peligro se comenta un peligro sobre si la participación horizontal se usa con la centralización de poderes como una granja de datos el ciudadano como un nodo al servicio de estas corporaciones precisamente en esta foto puedes ver por ejemplo que los ciudadanos están usando una tecnología llamada papel que no llega al centro al eje vertical pero con las nuevas tecnologías de comunicación redes sociales y tal sí que se puede extraer esta información entonces por mucho que usemos una tecnología horizontal eso se ahora el eje vertical se puede nudrir de esto y otro es justo esto que acabas de comentar sobre sobre el alcalde y las miles de propuestas locales yo pregunto y por qué tiene que saber el alcalde o la ciudad lo que están haciendo los ciudadanos si los ciudadanos si ese pequeño proyecto ya funciona voy a empezar voy a empezar por el último es una muy buena reacción que no había tenido y te agradezco por qué quieres saber mi idea era por qué se le puede facilitar ampliar poner a conocer intercambiar etcétera pero hay una noción de que tal vez no y de cierta manera yo me acuerdo yo entrevisté dos personas de los indignados que se ocupaban de tecnología en Madrid no en Barcelona hace dos o tres años y me contaron que estaban desarrollando sistemas autónomos de servidores autónomos software autónomos etcétera me parece una dimensión sensacional no necesariamente la única no necesariamente indispensable pero sí útil y que hay que tiene que desarrollarse en fin el último el último nivel es una lucha ciudadana para tener el control de la información no podemos decir vamos a tener un servidor para la discusión ciudadana y todo lo demás lo dejamos a Google Facebook etcétera pero sí podemos decir toda la información que esa gente capta tenemos derecho de decir algo en fin somos dueños tú conoces muy bien la lucha entonces yo creo que son varios niveles y que hace parte es parte de la lucha que tenemos que librar para para tener un buen uso o el mejor uso posible de las tecnologías de la información pero yo no tengo duda de que si tienen ventajas y que el sistema actual no es satisfactorio tenemos que luchar para mejorarlo hablo de uso de las tecnologías señoras yo no salgo hasta que haya una pregunta pat pat no se pueden designar voluntarios pues si que hable mi padre era político y me decía y hacía muchas preguntas dejaba que la gente hablara y me decía basta esperar al cabo de un rato hay alguien que se levanta y que empieza a hacer una pregunta entonces yo tengo toda la paciencia del mundo buenos días buenos días me llamo monser puxgardeus estoy en la asesoría jurídica del departamento de justicia y hace un rato que no sabía cómo formular la pregunta porque no entendía qué duda tenía pero creo que ahora la acabo de entender cuando usted decía que en aquella ciudad habían hecho un sistema para detectar dónde estaban los incendios que normalmente era donde menos recursos había lo que hicieron fue mandar inspectores evitaron los incendios pero qué pasó con las personas qué pasó en ese barrio se incrementó los los dineros para que la gente pudiera tener mejores servicios y ya no tuvieran que tener tantos inspectores para que no tuvieran tantos incendios por otro lado esto de la ciudad inteligente me parece fantástico pero otra cosa que me chirría es que cuál es la prioridad todos tenemos teléfonos yo lo tengo aquí y todos sabemos que todo esto está generando mucho desperdicio las cosas duran muy poco es lo de la temporalidad y creo que estamos como metiéndonos en un sueño de decir adelante 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 pero hay cosas que se quedan por el camino que para mí son muy básicas que estamos haciendo con todo lo que se está tirando porque ya es generación antigua y ya no sirve por el otro lado se está priorizando todo lo de las comunicaciones y todo esto Barcelona es una de las ciudades punteras pero yo me marcho me he marchado de Barcelona hace un año de vivir porque realmente la calidad del aire es horrible quizá es una visión muy negativa de todo lo que se ha dicho y vuelvo a repetir que me parece que me entusiasma todo esto que se está hablando pero que veo que del poder público y la información y la utilización de todos los recursos a lo que realmente repercute a la vida de las personas que no están en un estatus determinado no sé si es tan productivo creo que tienes razón en cada punto que tocas pero que no se acaba la historia sobre Nueva York debo reconocer que no conozco el detalle pero se puede buscar te invito a buscarlo y hay artículos largos donde se toca eso lo que se ganó es menos incendio entonces puede ser que haya aumentado el precio del alquiler en algún lugar pero menos incendio menos vidas etcétera hay una ganancia en algún lugar y no sé más que esto no hay ganancia sin costo entonces ok eso es una concepción de la vida en segundo lugar sobre los objetos de la tecnología obviamente es una parte clave es parte de las cosas para las cuales hay que luchar no quiero que sea un refrán hay que luchar pero yo sí cuando hablo de participación hablo de lucha entonces para mí lo que tu preocupación puede ser el punto de partida de una iniciativa ciudadana que se hace a mi barrio con los teléfonos que ya no sirven por ejemplo yo acabo de romper uno compré otro y no sé qué hacer con mi teléfono está sobre mi mesa de trabajo y entonces qué hago con esto yo estoy seguro que hay cosas pero no las conozco no tengo tiempo de buscarla me da hueva como dicen en México en fin qué sé yo entonces eso tú puedes lanzar una iniciativa sobre esto porque es tu preocupación y por esto lo de participolis me parece interesante porque eso sería una iniciativa local de alguien estoy seguro que en esta sala hay 10 personas o 15 o 20 que están con la misma preocupación tuya y entonces pueden hacer cosas y hay gente que ya lo hace en China o en África o en San Francisco hay que conectarse con ellas y buscar las 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 experiencias entonces no no hay solución milagro es una lucha pero una lucha que podemos hacer de manera que nos convenza porque son cosas que nos tocan y no hace falta estar de acuerdo con el jefe del partido y no hace falta estar firmar para de por vida se hace algo concreto que dura un tiempo y después se pasa a otra cosa gracias gracias otra hola soy Patricia González de Ateneos de Fabricación de Barcelona y a mi sobre todo lo que me interesa es la parte que nos olvidamos normalmente que es la parte más sociológica o más antropológica de toda esta historia y concretamente el punto que has comentado de que el hecho de que la participación sea temporal no es un fracaso sino que probablemente es todo lo contrario es un éxito porque el interés de las personas va cambiando con el tiempo entonces de ahí pasamos a todo el concepto este de las organizaciones líquidas o de las personas aparte de no te entendí organizaciones líquidas o personas que se juntan temporalmente con un interés y que o bien ese interés se consigue o no se consigue o muta cambia con el tiempo entonces sí que me gustaría con la experiencia que tienes y todo lo que has visto me gustaría que comentaras un poco como ves la gente no la tecnología que al final son las herramientas que cambian y que van evolucionando y tal pero siempre es la participación según el interés de las personas no según el interés de las empresas o según el interés de las de los gobiernos sino de las propias personas entonces como el hecho de que eso se aplique a una ciudad en realidad depende más de las personas que no de la propia ciudad es decir la ciudad evoluciona si evolucionan los ciudadanos si evolucionan los vínculos que hay entre estos ciudadanos y las cosas que se proponen estos mismos ciudadanos porque al final los gobiernos cambian los CEOs de las empresas cambian los intereses digamos de todas las corporaciones cambian pero es la propia gente la que hace evolucionar ese entorno entonces los últimos años hemos visto como la gente se va implicando muchísimo más con su entorno y esto es algo más sociológico o más antropológico está en otro nivel sí que es verdad que la tecnología ha ayudado por supuesto en que todas estas personas se comuniquen pero ¿qué nos está pasando a la sociedad ahora mismo en este momento de la vida que nos estamos juntando para hacer más cosas por nosotros mismos? ¿entiendes? un poquillo ¿me he explicado? entiendo perfectamente creo esa parte yo creo más difícil lo que no quiero decir lo que no quiere decir que tenga respuesta clara ya 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 no es una reflexión en voz alta porque al final acabamos siempre hablando de tecnología acabamos hablando de esto del gobierno electrónico de las ciudades de los sensores los semáforos y la smart lo que sea y está muy bien porque nos ayuda a empezar un discurso pero creo que nunca o pocas veces acabamos en la parte importante ¿no? que es la gente o sea participaciones si yo quiero participo y si no quiero no lo hago y al final es binario ¿no? o sí o no me interesa o no me interesa entonces eso ¿cómo lo ves? Mira no puedo pretender aportar una respuesta podrías concluir podríamos concluir con lo que acabas de decir que me parece muy importante algunas reflexiones alrededor de lo que has dicho en primer lugar yo dije que la tecnología cambiaba la organización que es decir no hay un ser humano no hay una sociedad en el aire entonces ejemplos nosotros pensamos de forma lineal porque estamos acostumbrados a un texto que se desarrolla de forma lineal si usamos mapas mentales mapas mentales empezamos a pensar de manera diferente hay una gráfica muy interesante sobre la organización cuando no había comunicación horizontal había lo más eficiente para un punto aquí para influenciar un punto acá era mandar arriba la información se tomaba la decisión y se volvía a mandar abajo con la comunicación horizontal se puede que los puntos A y B no tienen que pasar por C arriba y se pueden conectar son cambios que van pasando Sócrates estaba contra la escritura porque iba a matar la capacidad de memoria fenomenal de los griegos que había sido organizada de manera espacial etcétera me imagino que hace 15 años cuando tomabas una cita decías nos vemos el viernes a las 8 en la tapería tal y hoy en día ya no haces eso tú dices nos vemos el viernes y empezás con Whatsapp a decir bueno a las 8 no a las 8 y media en tal lugar no con fulano con mengana etcétera entonces todo eso son la tecnología no es neutra y no podemos la participación permite tomar en cuenta la sociedad o la sociedad se apropía las tecnologías para hacer lo que quiere pero está influenciada por eso entonces por ejemplo la velocidad creciente el tiempo más rápido la ligereza con la cual se hacen las cosas son dimensiones humanas antropológicas sociológicas pero que tienen que ver con el uso de la tecnología también entonces yo creo que esa reflexión es indispensable pero no está peleada con nada de lo que hemos visto hoy en esta plática pero gracias si no hi ha que más pregunta yo li volia agrair a Francis el nivell de profundidad de la ponencia que ha presentat y también que ha innovado el format me ha gustado esto de la entreacto me lo has preguntado hay que innovar siempre 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 entonces quería acabar con la falca publicitaria que acabamos siempre la próxima es la sesión cuarentena y 40 sesiones significa que faremos 10 años madre de Dios pero y lo celebremos con unos ponentes de excepción son dos personas de dins de la casa que nos explicaran allo que sembla un oxímono pero que no lo es que hauria de ser innovar en las propias organizaciones públicas el Sergi Anguita i el Mar Torres ens explicaran el projecte GeoStar y es interesantísimo si no n'heu sentit a parlar veniu a la sesión porque será una sesión yo creo que fins i tot en aportaciones de práctica de como cambiar la manera de funcionar los procesos internos de una organización compleja como es el Instituto Cartogràfic y Geológico de Cataluña y esta sesión será el 20 de maig y os agrairem que como siempre vingueu gracias 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 una cosa más no vacilen en comunicarse conmigo si quieren trato de contestar aplausos aplausos gracias gracias Gracias.